Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy es lunes 5 de julio, iniciamos en televisión de Ferrol Repaso la actualidad informativa en una jornada en la que les hablaremos, entre otros asuntos, de la superficie de la Plaza de España. Faltan por urbanizar cerca de 1.200 metros cuadrados, esa superficie corresponde a la que se ubica justo encima del futuro centro deportivo. El gobierno local ha sacado a licitación esta superficie por un importe de más de 719.000 euros. Las críticas no se han hecho esperar y es que desde el Partido Popular afirman que nuevamente el gobierno de Vicente Irizarry saca a licitación un concurso sin antes haber consensuado ese pliego de condiciones con la oposición. En esta jornada de lunes tenemos más cosas que contarles que han sucedido en Ferrol y en su comarca. La CIGA decide abandonar la asociación impulsora del plan Ferrol. El sindicato critica la dejadez de la Junta y afirma que el plan no cumple con el objetivo de generar empleo. La Primitiva deja 116.700 euros en un boleto sellado en la Administración de Loterías número 1 de NEDA. En dos meses ya han caído tres premios de la Primitiva en este municipio. La consellera de Trabajo inaugura mañana la 48 edición de FIMO, una muestra en la que este año participan 50 expositores menos por la crisis. Antes de que finalice el año el gobierno de Vicente Irizarry quiere tener finalizada toda la superficie de la Plaza de España. En estos momentos faltan 1.200 metros cuadrados los que se sitúan justo encima del que iba a ser el futuro centro deportivo. Un proyecto que por ahora está aparcado y es que el gobierno local al no obtener el respaldo de la oposición ha tenido que sacar por separado. Y a concurso estos dos proyectos primero el de la superficie por esas 1.200 metros cuadrados y con un importe de más de 719.000 euros. Ha dejado claro eso sí el gobierno que no afectará a la estructura que se encuentra en el bajo para intentar consolidar en el futuro ese proyecto de construir un centro deportivo. Las primeras críticas no se han hecho esperar. Los populares afirman que de nuevo el gobierno ha sacado a concurso un proyecto sin antes haberlo consensuado. Tres meses para finalizar la superficie de la Plaza de España. Ese es el plazo que tiene la empresa concesionaria que salga elegida en el concurso de la Plaza de España para urbanizar. La última superficie de cerca de 1.200 metros cuadrados. Un espacio que está justo encima del futuro centro deportivo. Un proyecto este último paralizado por ahora ya que el gobierno local no obtuvo el respaldo suficiente en el pleno. Iris Arrie espera que ahora la superficie pueda estar lista a final de año. Sacarlo a licitación con ánimo de que a final de este año podamos disfrutar ya de la superficie completa de la Plaza de España. Paralelamente, estamos también licitando por segunda vez la cafetería, que es un complemento fundamental de la propia Plaza de España. Y en tercer lugar, también estamos a punto de adjudicar los trabajos de lo que va a ser el Fórum Ciudadán. Con lo cual, digamos que la Plaza de España estará completamente terminada en este año y estamos ahora examinando también la posibilidad de licitar la zona deportiva del subsuelo. El presupuesto de licitación es de cerca de 719.000 euros y saldrá de las arcas municipales. Se instalará nuevo pavimento, mobiliario urbano, se completará la red viaria para vehículos de emergencia. También se actuarán en tres accesos de futuro, dos salidas y una entrada. Los populares acusan al gobierno de sacar de nuevo un pliego de condiciones de contratación sin antes haberlo consensuado con la oposición, como ya ha pasado en más de una ocasión. Este alcalde una vez más ha aprobado un pliego sin contar ni con la colaboración de la oposición. Sigue con sus decisiones unilaterales sin contar con los 25 concejales. Conviene recordar los errores de pliego que hubo y de adjudicación hace muy bien poco. En segundo lugar, queremos manifestar que el alcalde ha tardado tres meses en iniciar este nuevo proceso de licitación. Él sabrá por qué ha tenido que tardar tres meses. En tercer lugar, queremos manifestar que el precio sube de 400.000 a más de 700.000 euros. Tendrá que explicarnos también por qué se sube nada más nada menos que cerca de un 70%. Y desde este fin de semana ya ondean las banderas azules en Doniño, Sanxurxo y Cobas. Un acto al que por primera vez este año no han acudido los populares. Es una crítica su no asistencia al gobierno, a la gestión municipal que está desarrollando el gobierno de Vicente Irizarry en el área de servicios. Dicen los populares que es necesario que ponga en marcha un plan integral de conservación de los arenales que sin duda redundará en beneficio de la ciudad. Como por ejemplo potenciando más estas playas en el entorno turístico. Para el PP la incompetencia y la dejadez del gobierno de Irizarry ha provocado que este año en Ferrol solo puedan lucirse tres banderas azules, una menos que el año pasado. Y una cifra muy inferior a la que prometía el regidor ferrolano al inicio de su mandato. Desde el PP denuncian que por segundo año consecutivo la calidad y los servicios de los arenales de la ciudad han quedado en entredicho. De no asistir realizado porque no estamos conformes con la política de gestión de playas que ha hecho este gobierno municipal. Porque no solo no ha hecho lo que había prometido, que era un plan de playas, para acabar el mandato en el 2011 con ocho banderas azules. Sino que además no se ha preocupado de invitar a ningún grupo municipal a dar su opinión, a aportar ideas. Como bueno, sí hemos hecho en comisión más de una vez, pero sin ningún resultado. Los populares critican también el hormigonado de los accesos a las playas de Ponzo, Sartaña y La Fragata. O la intención de construir una escuela de actividades náuticas por parte del gobierno en Doniños. En vez de apostar por un plan integral de conservación que permita además la proyección turística de la ciudad. Cambiamos al asunto. Costa Noroeste organiza unas jornadas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la zona rural. Hoy en día es imprescindible contar con Internet para realizar cualquier tipo de transacción en una operación comercial, en una empresa, darse a conocer o vender productos. Pues también Internet tiene que llegar hasta la zona rural y a través de experiencias que cuenten los propios empresarios y las empresas que ofertan estos servicios. Se tratará de que las zonas Wi-Fi e Internet lleguen hasta las zonas más recónditas. Cualquier empresa tiene que tener hoy en día correo electrónico, acceso a Internet o incluso su propia página web para darse a conocer y vender sus productos. Las instaladas en las zonas urbanas disponen de este servicio y están concienciadas de lo importante que es. Pero, ¿y las del rural? Costa Noroeste organiza unas jornadas que se celebrarán el próximo lunes en Ares sobre la experiencia de aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural. Para ello contarán con expertos que darán a conocer sus experiencias, desde una granja familiar que vende sus productos agrarios a través de Internet hasta empresas dedicadas a la puesta en marcha de este servicio a través de la red. Seixamos quen de entre todos ser capaces de poner en marcha proxectos que incorporen valor engadido a vida das personas, a actividades das empresas y actividades das asociaciones sin ánimo de lucro o das propias asociaciones empresariais. Y, por lo tanto, con esta jornada, o que pretendemos es... Gracias. Gracias.